Yo quiero preguntarte por Bernardo cómo se encuentran las opciones que tiene que llegar al partido y cuánto te descoloca, después de que no haya habido mencionado en la última semana y en la misma semana se haya apuntado a ir a aceptar estos problemas físicos. Bueno, Bernardo está mejor, veremos todavía con un entrenamiento a ver cómo evoluciona todo, pero está mejor. Y luego es lo normal y lo lógico, final de temporada, 40 jornadas, liga larga y bueno, pues estas circunstancias son, el otro día fue Fede San Emeterio, esta semana Martínez, lo normal, lo lógico y algo con lo que como equipo tienes que afrontar. Bueno, lo primero, es un equipo a mí, es un equipo que me gusta mucho, creo que colectivamente me parece de los mejores equipos de la categoría, ya que es bueno en muchas facetas del juego, es decir, tiene una buena nota en muchas facetas distintas del juego, es decir, están preparados para afrontar diferentes tipos de partido. Luego es un equipo que cuenta con jugadores también importantes dentro de la categoría, como Lago Junior, como Salva Sevilla, arriba con Budimir, Abdon Prats y Alex López, además como los alternan, pues es un equipo que en ese sentido hace daño, la gente de dentro tiene buen pie, buen nivel técnico, Dani Rodríguez con sus conducciones, un equipo bien construido, bien armado, centrales muy agresivos, muy intensos, buen balón parado y luego evidentemente como local pues tiene unos números extraordinarios, creo que de los últimos 11 partidos ha ganado 10 partidos y empatado uno, es el segundo equipo que más partidos gana como local, es el máximo goleador como local y bueno, y un reto más al que una vez más, igual que cuando fuimos a Albacete o cuando fuimos a Málaga, pues nos tenemos que afrontar como equipo un reto ante un equipo con unos números espectaculares. Lo de la bola de partido es cosa vuestra, nosotros no hemos afrontado ese partido pensando que era una bola de partido, es decir, yo entiendo que periodísticamente es jugoso y os gusta, pero nosotros lo afrontamos como un partido para intentar ganar, las consecuencias ni las sabíamos ni las sabemos de cara al domingo, es decir, que nosotros todos los partidos que hemos afrontado hasta ahora siempre hemos intentado sacar aprendizajes más allá del resultado, más allá de que consigas ganar, de que empates y creo que en las últimas semanas, porque es final de temporada, creo que el equipo ha jugado partidos de una intensidad emocional importante, donde hemos sido muy fuertes mentalmente y donde creo que el equipo ha hecho, en líneas generales, ha hecho muchas cosas bien en las últimas jornadas, ¿no? De hecho, creo que tenemos unos muy buenos números, las últimas seis jornadas creo que hemos ganado cuatro, empatado dos, luego cada partido es distinto, a todos nos hubiese gustado ganar, por supuesto, también nos hubiese gustado ganar el día de Oviedo y también nos hubiese gustado decir, al final eso es un deseo que tenemos todos, pero luego los partidos se dan o no se dan. Y en ese sentido, el partido del otro día, creo que jugar en un momento determinado más sueltos, jugar más sueltos, es verdad que el rival que teníamos enfrente siempre hace partidos cerrados y es complicado y sobre todo, pues, ser nosotros mismos, es decir, no pensar en que una bola de partido, dos bolas de partido, es que eso no... nosotros vamos con toda la confianza del mundo a Mallorca, ante un gran rival, vamos con la ilusión y la confianza que este grupo de jugadores nos ha dado durante tanto tiempo, porque en cuarenta jornadas, si algo ha demostrado este equipo, es que es un equipo competitivo, es un equipo que siempre está cerca de ganar, porque dentro de que el otro día no fue un buen partido, hasta el 77 estábamos ganando y viene de una acción genial de un jugador como Akeche. Este equipo siempre ha sido fiel a sus ideas, competitivo, fiable, convencido de lo que hace. Luego, Rafa, las consecuencias de un partido, eso quién lo sabe. Yo no... Si algo, desde que llegué aquí el primer día, lo que sí podíamos comprometernos era pues a lo que hemos visto estos cuarenta partidos. Ser competitivos, darlo todo, luchar al máximo, competir cada partido como si fuese el último. Y a partir de ahí, como dije, después de cuando uno lo da todo, pues al final de la jornada cuarenta y dos, pues cada equipo estará donde se merece, ¿no? Porque lo que es seguro y no es debatible es que este equipo tiene setenta y cinco puntos y se los ha ganado a pulso. Y queremos más, evidentemente. Yo, José Ángel Marcos, directo para Radio Marca. Habla de esa carga emocional de los últimos partidos, el Granada ha demostrado lo que estaba contando con equipos muy fiables en casa, pero también lejos de los cármenes. Nos reconoció el otro día, que tal vez hubo un poquito de ansiedad el otro día por poder conseguir la victoria. No sé si le puede favorecer un poquito, liberarse el hecho de salir fuera. También va a haber algunos locos para ir a Mallorca y que van a estar ahí con el equipo. Unos locos, has dicho. Unos fenómenos. Unos fenómenos. Te entiendo, te entiendo. ¿Y si en algún momento, no sé si no, van a estar pendientes de lo que pueda suceder en Alvacet? Bueno, la última pregunta la has respondido tú. Y nosotros tenemos que centrarnos en lo nuestro, en competir nuestro partido. Porque aparte, lo he dicho aquí muchas veces, para poder optar a ganar un partido, este Granada, este Granada Club de Fútbol, tiene que ir al límite de su límite. O sea, tiene que estar a sus máximos y mejores niveles de todo, de concentración, de eficacia, de acierto. Y la única manera de estar así es estar focalizado en lo que tienes, en lo que tienes delante. Luego me comentabas, perdona, la primera pregunta era... No, es que al final esto, es verdad que los partidos nunca sabe uno cómo se van a dar, ¿no? Pero cuando yo hablo de la carga emocional, lo hablo para todos los equipos. Es decir, yo creo que cuando llega a final de temporada, todos los equipos tienen ese puntito de carga emocional extra. Y yo creo que nosotros, los últimos partidos, creo que hemos, en ese sentido, hemos gestionado muy bien esa carga emocional. Más allá de que comparto contigo totalmente y que hubo momentos en el partido del Cádiz que queríamos que se acabase el partido ya y eso jugó en nuestra contra o no lo hicimos bien. Igual que pasa en otros momentos del año. Ha habido momentos del año que vas ganando por la mínima y en un momento dado, pues esas pérdidas o esas de valor, o esas situaciones donde no manejas del todo bien, pues te han pasado. Pero nos pasa a nosotros y a todos los equipos. Todos, todos. En esta fase final ya nos... Y sobre todo uno, cuando ve los equipos y ve la jornada que estamos, ve los equipos... Que ahora mismo solo hay dos equipos, que somos nosotros y el Albacete, con opciones de segunda plaza. Ve todos los equipos que... Grandes equipos que ya no pueden acceder a esa posición o incluso ni siquiera al playoff. Equipos fortísimos. No solo económicamente, sino deportivamente, por masa social. Pues yo creo que todo eso nos tiene que poner en perspectiva las cosas y decir, joder, estamos muy bien. Es un momento para competir, pero es un momento para disfrutar. Es un momento para sentirnos orgullosos de nuestro equipo. Es un momento para ser ambiciosos y competir el partido e ir a ganar a Mallorca e intentar sacar los tres puntos. Y es eso lo que vamos a hacer. Pero todo eso lo tenemos porque es lo que vamos haciendo 40 partidos. Si nosotros estamos en esta situación es porque así hemos afrontado los 40 partidos anteriores. Y en ese sentido tiene kilómetro 41 de la maratón, a competirlo, a lucharlo, a pelearlo y a partir de ahí pues a intentar hacer méritos para ganar el partido. ¿Cuándo finalice el partido? Pues será momento de mirar cómo hemos quedado. Mirar la jornada y, en definitiva, naturalidad, normalidad y, sobre todo, en estos momentos más que nunca, confianza plena en el equipo. Todos están preparados. A ver, todo el que esté disponible está preparado. ¿Qué tipo de partido espera? Porque si bien es cierto que antes ha comentado que acá hay un rival que sin tierra hay que esperar, en Mallorca. En Mallorca, bueno, lo ha hecho propio Manolo Reina esta semana, que para ellos es el partido más importante del año. Parece que va a ser incluso Samuel y tú ahí que le da la carga emocional. Van a abrir parte de... Pero no juega, ¿no, Samuel? Vale, vale. Hostia, digo, a ver si... Hemos preparado con otros delanteros. No joda, a ver si... Sí, van a abrir parte del estadio que lo han hecho en toda la temporada y ellos necesitan también ganar para meterse en el play-off. Sí, aparte te digo, es un muy buen equipo de fútbol. O sea, a mí, te lo digo, a mí me gustó mucho cuando jugaron aquí. Lo he visto durante toda la temporada. Tiene un mérito tremendo, lo que ha hecho Vicente Moreno y su equipo. Y para nosotros, pues, es un reto más. Pero, como te decía antes, es un equipo que te puede jugar un partido en bloque bajo, como lo hicieron al Deportivo en el partido allí en Sonmos, te pueden apretar más arriba, te pueden... Es decir, es un equipo con muchos registros, ¿no? Muchas alternativas. Y, bueno, lo que pasa es que muchas veces estamos tanto en el presente que nos olvidamos del pasado. Fuimos al Bacete, exactamente, era el partido del año, la misma tal. Fuimos a Oviedo, Oviedo se estaba jugando el play-off, todo tal. Fuimos al otro, es decir, al final, como es tan igualado y todos nos jugamos tanto y es todo tan... Va todo tan al límite, pues es normal. Pero a mí este tipo de partidos ya al equipo le gusta, ¿no? Son partidos que seguro que va a haber un gran ambiente, es un sitio con mucha solera futbolística, Mallorca... Y, bueno, y nosotros estamos preparados, estamos preparados para competir. Sabemos lo que tenemos que hacer, sabemos la dificultad del partido, pero confiamos plenamente. Es que estos jugadores, de verdad, si algo nos han dado el derecho, o sea, nos han dado el derecho, o mejor dicho, nos han conseguido con su trabajo, con su esfuerzo, con su rendimiento, nos han dado el derecho de jugar y de competir un partido como este. Es decir, y por eso entiendo que hay que afrontarlo desde la confianza, desde la ilusión y desde la competitividad que nos ha traído hasta aquí, porque eso es lo que define a este Granada, ¿no? Competitividad, ilusión, confianza, generosidad. ¿Y te ha dado 40 previas, más o menos? 40 previas, joder, qué aburrido, ¿no? O sea, escucharme lo mismo, joder, ¿no? No, es de... ¿Nunca he hecho referencia a la palabra acceso en relación a su orgullo? Ajá. No sé si lo ha evitado a breve, pero jamás lo ha escuchado. En una manera de ser Diego Martínez, acceso y granada de duro. Pues no era consciente, Rafa. ¿El deliberado o...? El día a día, Rafa. Es que esto, decir cosas... A mí no me gusta... A mí me gusta mucho... A mí me gusta mucho... Centrarnos en el presente. Me gusta mucho la palabra equipo. Y me gusta mucho que se valoren las cosas. Y valorar las cosas tiene que ver de dónde venimos. No nos olvidemos de dónde venimos. De ese mes de agosto que ha sido, julio y agosto, durísimo. Durísimo. Que necesitaba... O sea, que ha demostrado una madurez la plantilla tremenda. Ha sido un año largo. Muy bonito. Muy ilusionante. Pero con muchas adversidades por el camino. Y lo que nos ha traído a este momento, como te decía, de ilusión y de felicidad. Porque yo creo que es un momento para saborearlo independientemente, insisto, de los resultados que tengamos en las dos primas jornadas. En sí mismo, este momento es para todos un lujo y un éxito. Y a partir de ahí, por supuesto, que queremos ganar el siguiente partido. Pero centrémonos en el presente. Sabes, además, vosotros mejor que nadie, conocéis muy bien lo que nos cuesta ganar cada punto y cada tres puntos. Y yo creo que si eso es lo que nos ha traído hasta aquí, a mí me gusta ser agradecido. Y yo creo que la mejor manera de ser agradecido es ser fiel a lo que te ha traído hasta aquí. Y lo que nos ha traído hasta aquí es centrarnos en el presente, ser competitivos. Y creo que lo dije ya en más de una ocasión, cuando finalice la jornada, 42, pues miraremos lo que nos hemos merecido. Porque al final hay una cosa que está clara. Estaremos donde nos merezcamos, al final. Después de 42 jornadas, cada equipo está donde se merece. Sin más. Gracias. Gracias.